hola qué tal a todos bienvenidos sean una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos en 3 y bueno lo prometido es deuda y yo dije que iba a volver a hacer los reviews de trotamundos y triunfadores así que vamos a empezar con el de trotamundos estamos en riverview porque saben que no podemos empezar con cualquiera de los mundos que vienen en trotamundos sino que son como sus mundos es decir que estos funcionan como oasis landing en hacia el futuro y la universidad sim de los sims 3 movida en la facultad otra cosa que les quiero comentar es que también esto sucedía en los sims 2 pues teníamos forma de ir a la universidad como un submundo y estar un par de días ahí pero luego regresar a nuestra casa oa nuestro barrio original y también creo yo que con algunas cosas de vacaciones o ir al centro urbano y esas cosas no pues igual aquí entonces qué es los sims 3 triunfadores esa es la pregunta del millón ok vamos a empezar con egipto vamos a ir a ver egipto así que aquí vemos que cambia completamente y la pantalla de carga que es con una foto de egipto o a o sin sin que se llama se me olvidó aprecien la música aprecien la música bueno tenemos a al sim jara que es el lugar donde vamos que es en egipto los sims 3 trotamundos salió el 17 de noviembre del 2009 es la primera expansión de los sims 3 y aparte de eso pues nos da como temática similar a los sims vacaciones y los sims 2 bombayage que básicamente es ir de vacaciones sin embargo la diferencia con este mundo bueno más bien con esta expansión es que vamos como por metas es decir que en cada uno de los mundos a los que vayamos vamos a tener que aprender habilidades y también descubrir tesoros porque estos después valen mucho dinero en el mercado mientras este esperamos en lo que se carga el mundo pues nada yo les dejo la página de origen ay bueno ya se cargó bueno este es egipto entre comillas como ven hay muchas casas alrededor sin embargo les aclaro que este no se puede vivir aquí entiendo yo que hasta después se puede vivir aquí y pues la verdad es que la temática se ve bastante genial tenemos nuevos lugares estos son como lugares para como se llaman estos lugares son algunos son como para que te quedes ahí palacio como zona turística y también están estos como la gran esfinge que pues son tumbas y dentro de esas tumbas hay que ir buscando tesoros me encanta que esto hace simulación al río nilo el río de egipto lo que hizo que fuera un gran imperio y pues también tenemos unos mercaditos verdad no podemos entrar a construir ni nada debes utilizar algún truco para desbloquear este solar y poder elitarlo bueno está bien pero podemos irnos con esta herramienta puedo hacer esta a mí nada me impide pero no se va a ver en 3d o sea porque tenemos que entrar al solar pero como ven hay un montón de dunas si han visto dun o duna pues más o menos está inspirado en estos países de áfrica y de y de cómo se llama del este de asia y vemos acá construcciones hay un montón de cosas ya vamos a ir viendo cosas ahorita les voy a enseñar los mundos y vamos a ir viendo del modo crear un sim nuevamente y también el modo comprar y construir lamentablemente pues ahorita todo se mira así todo chesco volver a la comida bueno mientras yo regreso al mundo real de los sims a riverview otra vez pues aquí tenemos la información no tenemos la descripción que básicamente está tapada por una cosa de anuncios pero hay nuevas habilidades disfruta del dice por que no sé hacia la peor hacia las peores de las suertes lleva a los a lugares exóticos en busca de tesoros ocultos descubre nuevas habilidades disfruta nuevos rasgos de personalidad y premios increíbles con los éxitos de tus sims explora tumbas antiguas en las pirámides de egipto domina las artes marciales en el lejano oriente y descubre la rica cultura y los lugares más emblemáticos de francia las aventuras se dislumbran en el horizonte que encontrarán tus sims aceptar retos esto es para encontrar tesoros descubrir cuevas y también obviamente ser asesinados por la por la mumia explorar tierras emocionantes en china egipto y francia aprende habilidades nuevas como fotografía y búsqueda de nuevas oportunidades lugares exóticos y sims también digamos no exóticos a mí no me gusta decirle exóticos pero si son sims diferentes a ellos personaliza los hogares de tus sims con nuevos estilos y objetos de sus aventuras consigue mil puntos en la ave nuestro por si acaso no lo tienen y pues tenemos los tres diferentes destinos que son champs les sims al sim hará y shans y malá y también tenemos en la momia tenemos que pues nos puede matar para empezar porque está muerte por maldición de la momia como en todos toda cultura verdad voy a volver a editar la ciudad y pues ya que exploramos egipto nos vamos a ir para otro lado y aquí pues miren cómo se mira la pantalla de carga o sea no sé por qué no está centralizada o soy yo la que lo mira mal soy yo la que lo está viendo mal pero ven que está la muralla china hay que fascinación me encanta bueno una de las cosas importantes de saber que no las vamos a ver en el modo crear un sim son las recompensas de toda la vida estas recuerden que son mediante los puntos que nosotros vamos haciendo a medida vamos cumpliendo el caprichos a los sims como por ejemplo ir a francia buscar dinero que valer tanto escribir aprender cierta habilidad no entonces están miembros del jet set que pues es una cuestión de que te cobran menos creo yo vista hermosa esto significa que si tú lo tienes en tu sim no tiene todo el mundo lo va a ver hermoso inapropiado pero en el buen sentido esto hay uno inapropiado en movida en la facultad que pues supongo yo que ha de ser como que hay que interesante tu cultura que exótica ese tipo así no sé qué más inapropiado que eso cambios de gustos sin celos hay de que sin celos viajero preparado corazón de piedra no más facturas nunca más cazador de reliquias culto descuidado y sueño de trance meditativo esto es si se creo que si se tiene también el nivel 10 de artes marciales porque también podemos tener artes marciales verdad chaps le sim es un lugar ideal para ir en parejas porque es muy romántico al sim hará egipto es para los exploradores tipo indiana yons y xin y xan sim la de china es para explorar aprender artes marciales o cambiar un poco de aires y relajarte un poco aquí manejamos con visados hay visados de tres días de cinco días creo yo y de diez días y las nuevas artes las nuevas habilidades son artes marciales producción de néctar que para esto vienen otras frutas en el juego que son otros tipos de uvas una creo que son cerezas naranjas y pues si tenemos también el mercadito al fresco pues tenemos más todavía y si tenemos también el invernadero creo yo que trae algunas plantas nuevas además de las del juego base pero no todas las frutas funcionan para hacer néctar esto es tanto en la vida real como en el juego luego tenemos también los mercaderes que nos van a estar vendiendo objetos esto lo vamos a ir viendo en el gameplay también y pues podemos hasta ser estafados también verdad únicamente lo podemos comprar con monedas antiguas las monedas antiguas se adquieren en las tumbas y también hay algunas recomendaciones por ejemplo que podamos comprar comida seca también creo yo que cosa para los mosquitos nuestra tienda de campaña y también hay trampas pozos y todo eso que sólo vamos a ir viendo igualmente traen nuevos coleccionables que son todas estas gemas y estos metales y peces también un pez dragón y las plantas que los que les estaba comentando que son precisamente para hacer néctar o vino la palabra friendly para el vino que son ciruelas pomelo granadas cerezas uvas aborinalino uvas grayadina frank uvas cherry mola blancas uvas granerlet naula uvas meloire y uvas renoit verdad que son las nuevas cositas que trae esta expansión ahorita yo ya estoy en el mundo de china que existe que se han estado viendo miseria de menuda familia sabrán que hemos viajado a china y hemos viajado a francia pero no hemos podido viajar a otro lugar este este es una tumba es un dragón un león dragón creo yo que es y es una de las tumbas que está aquí y por allá está la muralla o parte de la muralla china en la vida real si entiendo yo que la muralla china está completa y pues igual aquí creo yo que por acá está el lugar donde nos quedamos que usualmente los sim se quedan por acá no sé si es la casa del tomillo pero ven que hay unos lugares con los cuales podemos ir a visitar también existen esta parte de acá que es como una réplica de la ciudad perdida que existe en la vida real en china y aquí es como un mercado y si hay casitas vacías pues ahí pueden vivir sus sims también este mismo una de mis sims se metió a una de estas piscinas que aquí que no son piscinas y es súper bonito la verdad es que es como una mini china supongo la verdad es que yo nunca he ido a china pero en mi carrera estudiábamos mucho las los tipos de arquitectura que existen en el mundo y me acuerdo que uno de mis compañeros hizo una de estas en una maqueta bueno un grupo de compañeros de la carrera hizo este palacio que pues no se mira en hd pero igual no podemos verlo porque no me deja lo hizo en maqueta y también alguien hizo la ciudad perdida en maqueta y pues a nosotros nos tocó japón así que hicimos el matsumoto yo en japón que queda en la ciudad matsumoto pero si digamos que más o menos entiendo un poco de la cultura china lo único que si les soy completamente honesta vamos a ver unas casas es que los techos en los sims 3 estos techos son unos techos que ya vienen o sea y vamos a hablar un poquito de eso estos ya vienen acá son estos que están acá y pues vienen de estas diferentes formas igualmente por si quieres hacer una tipo glorieta pero si les soy honesta a mí no me gustan porque los techos sobre todo en china corea japón vietnam y todos los la parte del pacífico digamos del mar pacífico y indigo creo que es el otro para disculpar tienen si este tipo de techos porque tienen como unas decoraciones aquí y aquí es básicamente a nosotros nos dijeron cuando estábamos viendo esta tipo de arquitectura era que lo vistoso en la cultura oriental eran los los techos verdad más allá de las casas que pues en cierta forma era un simple de hacerlas estoy hablando de hace 12 años atrás más de 12 años atrás con su estudiando esta carrera y pues entonces no había forma de mandar a imprimir las cosas entonces las teníamos que hacer nosotros y no saben lo que sufrimos haciendo estos ventados de hecho entonces por eso les digo que se decoran muchísimo más bueno hay algunas cosas que van a ver del modo construir la verdad es que la temática no es como que ya desgaja pero la verdad es que está bien manejada así hay algo que me gusta de los sims 3 es que saben manejar muy bien las temáticas en general y ya con midnight hollow pues fue como un broche de oro como cerraron porque la verdad es que la temática que tiene midnight hollow es muy bonita esto es una casa pequeña como un tipo starter que próximamente se puede comprar en el juego vamos a ver otra casita por acá y por qué no entraste esas casas en egipto no me dio chance no me dio chance ya vamos a volver esta es como la misma casa no son la misma casa solo que una está enfrente y el otro está acá ok ah bueno pero es la misma casa veamos otra casa aprovechemos aprovechemos y chusmeamos un rato a mí me gusta chusmear ahí está bien bonita esta sí es como muy ahí me recuerdan no sea estas películas donde la gente huela y esas cosas a miren qué bonito están estos muros la verdad es que la decoración estas sutilerías que hay alrededor son muy bonitas y aparte también tienen eso es que a mí me gusta mucho la cultura es obvio no escucho kpop veo que hay dramas y veo ánime es obvio que te gusta la cultura de los países estos china japón corea vietnam que ellos son como los que más tienen ese tipo de cultura porque ya yéndonos a otros países como tailandia laos y todos esos tienen un otro otro tipo de arquitectura y hay india y este cuál es el otro mongoliano mongolias como china tiene esa misma cultura bueno esa misma arquitectura más bien no cultura porque cada país tiene culturas distintas es este perdón si suelo inapropiada yo hay una apropiada en el mal sentido me encantan estas ventanas las amo al fin las voy a poder usar es que yo emocionadísima estoy la cocina así que es como muy rara porque ellos realmente no sé si comen cosas y me imagino yo que comen en comedor hoy por hoy pero si lo quieres hacer como más tradicional hubiera sido mejor hacer las mesas estas de comer pero no sé si es muy japonés tal vez si sea muy japonés y no muy chino o no sé bueno no sé realmente alguien si alguien sabe más si hay por ahí una criatura que está en china y habla español o un chino viviendo en latinoamérica cuéntenme 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 porque ellos los lo veo desde el lado pues a mí en qué bonito esto desde el otro lado aquí están esta casita también el baño bueno no está tan grande la verdad por este lado tenemos las camas está muy bonita o me encantan estos pasillos estos arcos son preciosos aquí una fuente tal vez y miren qué bonito como pusieron las columnas se miran bastante bonita esta casa en los techos como les digo a mi parecer debieron tener qué sé yo decoración aquí un dragón no sé pero esas cosas no estaban en los sims bueno sí sí están yo iba a decir que no estaban en los sims 3 por está esto entonces creo yo que aquí perfectamente pudo esto estas cositas estas estas cositas esto pudo haber estado en todas las construcciones verdad pero creo que no hay ninguna de trotamundos no pero si hay de otras cosas como por ejemplo estas cosas que son para una catedral rusa o algo así bueno vámonos para egipto de regreso si quieres ir a egipto sí por qué no les enseñé en las casas y pues yo no me puedo quedar con esa piedrita en el corazón así que las casas pues si son como un poco más sencillas ven que las vengan porque tienen estas ventanas y con más sencillas tormenta de arena pero en que se han hecho un poco obviamente esto es muy tradicional verdad igual que las casas en china hablo de la china de los sims no de la china real son muy tradicionales no significa que toda la gente viva de esta forma en la vida real ni de la forma en china entonces tengan un poco en mente eso que probablemente la gente pues viva que si yo en apartamentos y muy parecido a latinoamérica tal vez son mejor todavía pero este estas son las casas tradicionales vamos a decir yo desconozco mucho de la cultura egipcia verdad yo no conozco por querer irme aquí dije volver a la configuración del juego todos estos no los poder no puedo ver sus casas saber otra casa sola no hay más está bien bonito es una de las construcciones más bonitas que hay en egipto he ido a egipto creo yo que creo que sí que sí fue y es una parece una mezquita y es súper bonito o sea algo dentro de lo que fue los sims 3 obviamente hay gente que construye maravillas en los sims 3 no no voy a mentirles hay gente que construye esto diez veces mejor verdad pero para hacer una construcción preestablecida pues está bien bonita está bien chula y miren de trotamontos son estas cosas de trotamontos vino esta cosa que bonito es que esto es una de mis favoritas pero yo lo uso para el baño ah me encanta está bien chulo se mira bien luxuri aunque el baño el baño está un poco va bueno pero que compensa ahí compensa aquí sería muy bueno a ver que nos hayan traído las escaleras en el esas están en la tienda si existen en los sims 3 pero están en la tienda si escucharon algo el flotar fue mi dedo del pie y pues está bien bonito la verdad es que si no yo no les voy a mentir está bien chula esta construcción vámonos a ver otra vámonos a ver esta que son las que jamás creo que nunca hemos ido tal a egipto pero miren esta está esta preciosa te ha de ser de algún multimillonario tiene una cocina acá multimillonario con la cocina más barata tiene quizás aquí es donde nos mandan tal vez cuando ya tenemos mucho tiempo de venir a es como un mini apartamento acá está está cool aquí pues cuando ya tenemos más familia supongo más dinero tal vez y pues tiene segunda planta con más habitaciones a esta cool está parece hotel parecen hoteles aunque pues este no creería que fuera hotel porque parece más una mezquita que otra cosa pero si parecen hoteles tal vez ahí nos mandan qué es esto casa del nufar supongo yo que son lugares donde podemos acampar no que sean casas per se pero si hay zonas en donde podemos acampar este es otro también que es un campamento pues ahí si hay tiendas de campaña ya hechas ya puestas pero no podemos entrar a verlas esta es como una la primera tumba la tumba más básica este es otro final del desierto creo que es ah es un cementerio bueno pues ya sabemos a dónde vamos a ir a acabar a dónde vamos a parar pero si a medida vamos aumentando el visado creo yo que vamos también teniendo la posibilidad de irnos quedando en unos lugares un poco más lujosos este creo que es uno ya sé que tengo regalos gracias ya les voy a mandar sus regalitos está bien bonito este es uno de los que más me gusta tiene un oasis y todo quisiera ver algo un poco más este es el que ya vimos un poco más local pero creo que no va a ser posible porque no podemos entrar no podemos entrar nada y creo que aquí quizás hay hubiera sido bien divertido poner una forma de transporte como los camellos yo sé que es muy estereotipado yo sé pero es parte de la experiencia no es parte de la experiencia ir en camello dije caballos pero era camello ir en camello aquí hay un oasis el oasis loto wow está está en algo está en algo realmente está muy metido en el desierto y no te imaginas tú perdido en estas dunas y de repente ves un oasis ahí ay te puedes quedar a dormir aquí que miedo en la intemperie ah bueno una cosa que les quiero comentar respecto a los mundos de trotamundos es que no les afectan las estaciones así que si tienen las cuatro estaciones de los simsters pues no va a haber forma en que les afecte porque este pues aquí no hay invierno ni otoño ni verano ni primavera no como en el mundo de la universidad que si hay cambios en las estaciones en estos mundos no y tampoco afecta la luna es decir que si ustedes están jugando criaturas sobrenaturales y perfectamente pueden venir con su criatura sobrenatural como vampiro bruja hombre no les recomiendo un vampiro venir a egipto hombre lobo y hada pueden venir a estos mundos sin embargo no va a haber una afectación de la luna porque la luna pues no entra aquí no estoy muy segura de esto lo podemos averiguar en el gameplay pero si recuerdo de las veces que he viajado que ni las estaciones ni la temperatura ni este las fases lunares están para este mundo hay mejor que vámonos ya a francia a la ciudad del amor y miren qué hermoso el wallpaper es precioso me encanta lo amo y ahí está la torre eiffel yo voy a esperar a que se cargue y ya regreso ok ya estamos en francia la ciudad del amor y pues sigue les cuento si está la torre eiffel en algún lado en algún lado la podemos apreciar pero no podemos utilizar ay miren estos canales que bonitos pero no la podemos visitar sin embargo si existe un mod en el cual podemos ponerlo aquí la torre eiffel esperense vamos a buscarla pero es que no la puedo buscar así nomás si lo podemos si podemos creo que aparece pero bien lejos la torre eiffel este pero ese mod que les comento lo podemos instalar y se puede instalar esa torre de radio porque es una torre de radio y hacerla como un bistro ¿verdad? pero en realidad la torre eiffel no está y les juro que yo me acuerdo que la había visto por algún lado tal vez de este lado estará yo no la estoy visualizando tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez no anyways aquí este es un palacio y como les digo las construcciones de este mundo son espectaculares las construcciones de Egipto de China también son muy bonitas este muy entradas en la temática como les digo realmente a mí me impresiona porque es la primera expansión y aquí pues saben que uno va amoldándose y ya al final del día uno ya perfectamente sabe qué hacer y pues para hacer la primera expansión la verdad es que me encanta me encantan los jardines internos hablemos un momento de que este castillo tiene un jardín interno en el primer piso pues me imagino que elevaron bastante los terrenos está bien está bien me encanta me fascina ahí ustedes no saben lo mucho que yo quisiera ir a Europa solo a ir a ver castillos qué ventaja tener castillos yo no sé si en latinoamérica hay castillos per se en el salvador hay uno que se llama el castillo venturoso que era de una familia muy rica que ya hemos hablado de esta familia en algunas historias de terror pero nunca he podido entrar tal cual miren qué gran salón de baile en gran aquí tendría que haber habido más comedores un gran comedor la cocina y aquí las en él hubieran quedado fenomenales una torre me imagino que es una torre de vigilancia otra torre de vigilancia y en el segundo piso ay no cuánto espacio desperdiciado este más espacios desperdiciados perdón perdón ah está bien chulo y aquí más espacio supongo yo que antes sí que estaban llenos estas habitaciones pero por guerras y esas cosas que sucedieron en el viejo continente y no estuvimos acentos de eso en este lado del mundo lo terminaron saqueando o algo es una pena a mí realmente me apena mucho cuando suceden guerras y esas cosas que se pierda mucho de la historia o sea imagínense cuántas civilizaciones quizás desconocemos por las guerras que decidieron borrar sus decidieron los ganadores borrar esa historia ya saben que el que gana es el que escribe la historia entonces imagínense cuánta historia perdida hay y esta es una casa qué bonita está está bien chula como para ir a mi casa en París me imagino yo que estas son las casas que podemos comprar y tenemos ahí un pedacito para poner nuestro viñedo y así ay no mi viñedo en París o sea o sea como dirían las las chicas de Somos Tuyo están bien bonitas me encantan es que esta arquitectura me encanta no me recuerda a Montevista pero al mismo tiempo o sea no siento que sean igual que Montevista porque pues Montevista está inspirado en Italia pero pues si tienen como la misma como la misma esencia vamos a decirlo de esta forma aquí pues para poder poner tus plantas y todo eso y si hay un lugar como creo que es este no ay aquí hay más casas para comprar que en otros lados oh y la Torre de la Alegría de Juego de Tronos no eso está en España creo yo que está en España pero si parece la Torre de la Alegría de Juego de Tronos bueno si ustedes han visto Juego de Tronos ya sabrán qué pasó allí y y prométanme prométanme que no van a ser spoilers ay está bien bonita la casa y aquí me imagino yo que es la habitación porque aquí no hay cuarto bueno ahí hay una cama yo la vi ay nada solo es como para poner de vista ay esta otra casa está bien aquí hay un montón de casas wow bueno sí que la hay arquitecturas que me recuerdan a Montevista pero esta tiene varias mezclas ven esta es como un poco medieval y las otras eran como un poco más terracota ay está bien bonito es un castillo está bien chulo me encanta me encanta ay por qué está solo por qué y aquí tienen una ay miren aquí para poner esta es la máquina para hacer vino y pues es de la forma tradicional y aquí pues tenemos ya las plantitas y ahí van nuestros Sims a cosechar vinos les aviso que es de la forma tradicional así que usan los pies para hacer eso y hay esto ay no lo podemos ver es la galería de art la galería de art yo no hablo francés así que yo lo dije en español I'm sorry for everybody aquí es el local de Nectar Chaps Les Sims aquí podemos comprar y también podemos vender y hacer néctars ahí hay algunos arbolitos y algunos sembradios de uvas y bueno esta casa es la casa de la Margarita ay qué hermoso bueno yo me fui en desorden porque yo dije bueno les voy a enseñar los mundos porque me reclamaron una vez que yo no les enseñé los mundos y yo I'm sorry estoy chiquita no me juzguen y lo que me gusta de aquí es que las ah bueno esta es la casa donde vamos cuando recién llegamos lo que me gusta de las construcciones de acá es que los mundos los lotes están muy cerca y no están como que a un kilómetro de distancia por cada lote y esto es súper genial miren esta casa está como dividida en como en mesón le diríamos nosotros que son casas que las habitaciones están como divididas es como de mi arquitectura favorita porque pues aquí recibes a tus visitas y por ley se tienen que quedar ahí y tienen otra como casona aquí me imagino yo que también para hacer néctars esta casa está preciosa la de atrás tiene hasta esta cosita aquí como para que salgan a comer y eso si me hubiera gustado que hubiera una forma de que las uvas las pudieras poner como en las en las rejas las que yo siempre hago no sé si se han dado cuenta que en las terrazas siempre pongo unas vallas como Bobjets y de paso también pongo flores arriba es una forma también de cultivar uvas esta es otra casa ven que tiene una diferente arquitectura que en China obviamente cada una tiene su temática y está súper hermosa me encanta este papel tapiz como es que yo nunca lo he visto excuse me excuse me de donde de donde eres he encontrado el amor está preciosísimo ya está bueno yo haciendo review a lo loco es que yo soy bien loca así que acostúmbrense ay que hermoso que hermoso bueno ya se me trabó el juego por haber entrado a la mentada cosa esa del círculo cromático qué hermoso me encantó qué es esto ay me encanta me hubiera encantado que tuviera alguna forma de poner más 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 plantas yo soy la señora de las plantas esto me recuerda a los Sims 2 a los apartamentos sí como que eran unos apartamentos miren aquí obviamente el único apartamento en función es este con una con la oficina del casero me imagino y pues este es el único en función el de arriba pues no existe está en reparaciones también al parecer y pues tapar una más el baño lo demás ah bueno no no está tapado nada nada está tapado en esa casa y pues todos los apartamentos de al otro lado pues no nadie se hace cargo verdad está súper bonito a mí me hubiera gustado que sí tuvieran varios apartamentos ahí o sea amueblados me refiero y hoy esa es otra casona me imagino yo que son otros apartamentos también bonitos si notado eso no sé si ustedes viven en Europa en España especialmente porque dudo que alguien de otro lado de Europa me vea si ustedes viven en España cuéntenme si realmente yo solo lo he visto como en películas y en series en Netflix este cómo vive la gente en Europa cuando dicen que viven en un apartamento o departamento que son como estas casones que antes eran como casones o tal vez qué sé yo si realmente han sido apartamentos edificios grandes pero este sí es como todo una sola cosa verdad y después como que los dividen en habitaciones pero ustedes viven como en estos apartamentos con este tipo de arquitectura cuéntenme cuéntenme yo soy bien chismosa ya saben a mí me gusta saber muchas cosas a ver y ya de último miremos esto y obviamente vamos a ver después el modo crear un sim que pues ay miren es tan chiquita y es tan hermosa ay miren tiene una oficinita aquí entras y tienes una oficinita allí y pues tienes este lugarcito aquí cabería un baño tienes este lugarcito acá y tienes dos habitaciones que son como muy para obviamente tú no pasas mucho tiempo en casa cuando vas de vacaciones sobre todo si vas de vacaciones a conseguir vino o a conseguir este tesoros no vas a pasar en casa ay está precioso se lo habíamos visto ¿no? en fin vamos a llegar después al modo crear un sim yo me voy a quedar hasta aquí ya hemos visto el mundo son preciosos la verdad es que cada mundo tiene muy bien desarrollada su temática pues China parece la China tradicional vamos a decirlo de esta forma igual Egipto el Egipto tradicional pues obviamente estas dos naciones han modernizado digamos y han como estandarizado muchas de las construcciones ya vemos que en China hay edificios enormes de apartamentos lujosos y en Egipto pues igual hay apartamentos y ciudades muy lujosas en Egipto y en Francia igualmente en verdad entonces es como muy dándonos a la experiencia tradicional de estos tres países ya saben que no se tienen que llenar de prejuicios y estereotipos de ninguno de los países si en algún momento yo dije algún comentario un poco salido del lugar me disculpo no es intencional realmente pero nada más yo espero que hayan disfrutado de este video si es así no olviden de regalar ay que bonito es este puente no olviden de regalarme un me gusta suscríbanse al canal si es la primera vez que me miran síganme en mis redes sociales si están sus posibilidades ser miembros del canal yo los invito la invitación es abierta totalmente pueden ver los beneficios por ahí y también igual pueden pueden comentar me ayudarían muchísimo y llegar hasta aquí también me ayudan muchísimo yo les mando un enorme abrazo y nos vemos en un siguiente video adiós chau chau